Bueno, así es, después de varios meses de trabajo, lógicamente, con las áreas correspondientes, con las comisiones correspondientes, todos los concejales pudieron también involucrar algunos artículos, poder modificar algunas cuestiones también que hacían mejor a la ordenanza. Después, bueno, mucho tiempo de trabajo, trabajo en conjunto con las distintas áreas, con los expertos también, se escuchó la parte de Subsecretaría de Tránsito en su momento. Pudo salir un proyecto, hasta incluso en el día de hoy, después de muchos trabajos de consenso y demás, un proyecto que lo que busca es justamente tratar de ordenar y llevar un poquito más de control a lo que es el caos vehicular. Sabemos y somos conscientes que esto no le va a dar la solución final al tránsito y al caos vehicular en toda la ciudad y en todo el ejido municipal, y sobre todo en el micro y macrocientos al daño, pero es como siempre lo digo yo, es el granito de arena para poder ayudar a que el tránsito sea un poquito más fluido y se empiecen a respetar las normas que ya existen, las normas de tránsito, algunas también que son ya de convivencia, y también trabajar en lo que es aquella mala costumbre que tenemos muchos los salteños de estacionar en doble fila, de estacionar quizás tapando un garage porque son cinco minutos, o tapar una senda peatonal, tapar una rampa para discapacitados. Esas son las cuestiones que lo que busca este proyecto, además de no tolerarlas, lógicamente, es crear un poquito de conciencia, conciencia en que dos minutos en doble fila y con baliza para uno termina siendo perjudicial para una fila de autos que termina siendo 15 minutos, quizás un colectivo lleno de gente que no llega a tiempo a su trabajo, a las escuelas, o quizás tengan incluso en algunos casos feos, como por ejemplo que no llega una ambulancia a destino, no llega una ambulancia a un hospital, por ejemplo. Entonces son esas cuestiones que tenemos que empezar a erradicar, a cumplir con las normas, es básicamente eso, el cumplimiento de la regla de las normas, que en muchos casos somos hijos del rigor, cuando no hay nadie quien las controle, podemos hacer lo que queremos, pensamos que las balizas son mágicas y podemos hacer lo que queremos, dejar el auto mal estacionado en doble fila o en triple fila, con baliza creemos que eso nos da pie a poder hacer cualquier cosa y lo que queremos, pero no es así. Entonces son las cuestiones que tenemos que empezar a cambiar, tratar de erradicar y lógicamente en el incumplimiento y en la falta de estas infracciones, estas contravenciones, empezar a aplicar el sistema de grúas, que sí, lógicamente va a ser un poquito duro, quizás la sanción, pero bueno, es el castigo quizás a aquellos que hacen contravenciones, al que no le importa el que viene atrás y obviamente tiene su idea también de reeducar, ¿no? Un poquito de crear esa conciencia que bien decía. Por supuesto, yo creo que es un proyecto, una ordenanza, incluso una de las más importantes quizás del año, porque le va a modificar algo, no solo a la municipalidad también, sino a la gente, ¿no? A la vida diaria de la gente, el día que simplemente... Entonces yo siempre le dije el día uno, no soy celoso de que a mi proyecto le quieran agregar, le quieran modificar o sacar algunos artículos, siempre y cuando no saquen el espíritu que es eso, mantener el orden, llevar un poquito de control y ayudar a que el caos vehicular se empiece a reducir. Y lógicamente al infractor, al que infringe las reglas de juego, como se dice en criollo, tenga su sanción, ¿no? Que lógicamente esto es el premio a los que hacen la cosa bien y se toman el trabajo de pagarle un permisionario a los 10 pesos, de estacionar como se debe, de que quizás que tenga que dejar el auto a dos o tres cuadras del lugar donde va y pueda caminar. Esas son esas cuestiones que va todo de la mano. Yo siempre digo que no es solamente poner la grúa y que levante los autos, ¿no? Es generar esa conciencia, es pensar en el que viene atrás, en los demás, en que pagar 10 pesos por 10, 15 minutos o una hora a un permisionario y no escaparse, eso está mal, digamos, y que si hay que pagar un estacionamiento se tiene que pagar, lógicamente, que el llegar hasta la puerta y estacionar en la puerta del lugar o el establecimiento donde uno va, ya no va más. No va más el hecho de dejar el auto en doble fila, el de taparte un garage por dos minutitos, que me bajo, hago una dirigencia y vuelvo. Y bueno, esas son las cuestiones que hay que ir cambiando. Soy consciente de que va de la mano de que se fomenten las playas de estacionamiento, que haya más, que también, lógicamente, las entidades públicas, bancarias y demás se empiecen a salir un poquito de micro y macrocentro salteño, que las horas pico se acumulan, lógicamente, porque todos entran y salen al mismo tiempo a los trabajos, a las escuelas, a los distintos ámbitos, a donde el salteño se tiene que trasladar al micro y macrocentro. Entonces, son muchas cuestiones. También la educación vía, lógicamente, para el peatón, para el conductor, para todos. Es un trabajo que se hace en conjunto, pero como siempre digo, esto es el granito de arena, el puntapié inicial, que esperemos que sea bien utilizado, lógicamente, nosotros los concejales o los concejales a futuro puedan controlar que el servicio sea eficaz, sea bueno, en caso que lo pueda hacer la municipalidad o lo tengan que concesionar, o sea, en conjunto incluso, se pueda controlar, se lo pueda rever, en caso que, ojalá así sea, que a futuro la municipalidad cuente con el dinero suficiente como para comprar sus propias grúas y poder hacerla a la municipalidad, va a estar bueno, ¿por qué? Porque le va a dar esa autoridad que también necesita el agente de tránsito, las reglamentaciones, los carteles también de la vía pública, que son esas también cuestiones que tienen que ir con coherencia, los carteles donde no se puede estacionar, quizás una acera pintada amarillo empieza a significar el prohibido estacionar, que lógicamente en los lugares como escuelas, garages, sendas peatonales, rampas para el capacitado, no se tolere a alguien que estacione, por más que sea el famoso son dos minutitos, no se tolera más.